exclusivo de leaderproduccion.com Ustedes son bienvenidos a la página más bacana ahora mismo en leaderproduccion.com te lo digo yo El Ken, a.k.a. Musicology desde Fercura Digital ¡Chi! ¡Ah! Cuando te digan una voz por ahí que diga exclusivo para el leaderproduccion.com eso lo hice yo ya ustedes saben exclusivo de leaderproduccion.com